... Los festivales de España, montados con feliz éxito por el Ministerio de Información y Turismo, inundan Madrid al filo del verano con una profusión de carteles que anuncian el primer festival de la ópera. Madrid, ilusionado con la construcción de su teatro de la ópera, sabe sentir la buena música y se dispone a escuchar la nueva versión de Pepita Jiménez, que sobre la partitura de Isaac Albéniz, está preparando el maestro Sorozábal. Los amigos de la ópera y el departamento ministerial han incluido esta obra, poco conocida en nuestra patria, como obsequio a los compositores españoles. Aquí vemos al maestro Sorozábal ensayando al piano con la soprano Lola Rodríguez Aragón, impulsora de la revisión de la ópera del famoso autor de La Suite Iberia. Los copistas llenan de garabatos melódicos las líneas del pentagrama, donde son transcritas las partichelas con destino a la imprenta. Todo se ha cuidado esmeradamente. Bocetos de decorado de viudes, luminotecnia y vestuario, para que Pepita Jiménez reverdezca los laureles que conquistó en Praga el 22 de mayo de 1897, cuando Albéniz tenía 37 años y 73 don Juan Valera, autor de la novela cuya línea argumental sirvió de base para el compositor. El año anterior se había estrenado Pepita Jiménez en Barcelona con poco éxito. Después de la representación de Praga, se estrenó en Bruselas en 1905 y en la ópera cómica de París en 1923. El maestro Sorozaba le ensaya personalmente los pasos de ballet con Pilar López. Simideś El maestro Sorozaba le ensay Hashim El maestro Sorozaba le ensayó en San Juan Valera, El maestro Sorozaba le ensayó en París en París en 2030. La plants no se unirá en París en Michelangelo, y en Farid López La propuesta La planta El poético intermedio y el Noel que entonaban los niños en la obra de Albéniz son cantados ahora por las voces del coro. Los personajes van adquiriendo su caracterización. Se aproxima la hora del estreno. El gran tenor Alfredo Krauss encarna la figura del joven Luis de Vargas, seminarista, que duda entre el ascetismo y el amor por Pepita, que también es pretendida por el padre de Luis. Pilar Lorengar es una deliciosa Pepita Jiménez que da plena expresión al lirismo de Albéniz y Sorozábal. El Teatro de la Zarzuela abre sus puertas para la función de gran gala, que constituye un acontecimiento artístico y social. Asiste al estreno la excelentísima señora doña Carmen Polo de Franco, con el ministro de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne, y la nieta de Albéniz. La espléndida sala del Teatro de la Zarzuela presenta este aspecto deslumbrador, lleno de distinción y elegancia. La puesta en escena ha sido cuidada en todos sus detalles. El ballet de Pilar López con Paco de Alba sigue a la procesión. la isla de Uruguayba excuse a laerinica del Teatro de la Zacateguessna, y la reina de la CALz 7 de encer segundos a la prisión. La cantina fue cuidada en todos sus detalles. ¡Gracias! La orquesta, dirigida por el maestro Sorozabal, ataca el ballet. De la novela no queda más que el planteamiento del conflicto amoroso con brotes de encendida pasión. Escuchemos las voces de los protagonistas, Pilar Lorengar y Alfredo Krauss. La orquesta, dirigida por el maestro Sorozabal, ataca el ballet. ¡Gracias! Si huyo, como tú dices, huyo de la tentación. Si en tú solamente tentación fue nuestro amor, para mí, señor contente, clavado en el corazón. No pienses más en ello, vivamos en paz los dos. Alza tu vista al cielo y Dios te dará su amor. El Señor me promete, Dios mío, perdón. ¡Dios mío, perdón! ¡Perdón! 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 Gracias.